El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó. Por lo terco que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos les replicaron. Si es esa la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre, hemos escuchado en el Evangelio dos visiones del matrimonio. Una visión que es propia de Dios, dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y una visión del hombre que se deja atentar por una fragilidad con natural, una fragilidad de todas las épocas. Dice San Pedro, si tal es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Este evangelio que escuchamos el día de hoy es un evangelio contracorriente en todas las épocas. Contracorriente. Fíjense que la narración que hace San Mateo es para poder explicar a unos hombres que tienen como idea que se pueden divorciar. Jesús les dice que, es verdad, eso estaba en su tiempo. Y al contradecirles, Jesús apela, como para cambiar esa mentalidad, apela al primer plan de Dios. Dice, no habéis leído que el Creador en el principio, ahí está, lo que Dios ha unido no lo separe. Lo que Dios hizo al principio, no es así como lo estaban viviendo en ese tiempo. Luego, no es lícito despedir a su mujer por cualquier motivo. Y si Moisés permitió al pueblo de Israel el divorcio, dice Jesús, lo hizo por lo tercos que sois. Porque se empecinaron en esa actitud. Y este evangelio tiene un fondo muy, muy bello, queridos hermanos, sobre la vocación del hombre, del cristiano también, por supuesto. La vocación del hombre en este mundo no es la del placer, es la vocación del amor. La vocación que Jesús aquí nos recoge, es una vocación de un amor grande, grande, grande. Y esta vocación, de alguna manera, las culturas de todos los tiempos lo han intuido. Por eso, el matrimonio se verifica en la unanimidad de las culturas. Y el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y para siempre. Y las grandes culturas esto lo intuyeron mejor, desde la cultura romana y el pueblo judío, que aquí, gracias a la palabra de Dios, también lo ve consolidado. Y esta crisis, queridos hermanos, que palpa Jesús, como les dije, es una crisis de todos los tiempos. Todos los tiempos. Porque todos los tiempos alberga al hombre que tiene el mismo corazón en todas las épocas. Cada generación de personas viene a este mundo con un mismo drama, una misma vocación. Descubrir este amor grande, grande, en lo humano. Descubrirlo. Pero también con esa tentación de, que dice aquí San Pedro, mejores no casarse. Desde la antigüedad, los famosos epicúreos decían que la vocación del hombre era el placer. El placer. Cuando no había placer, no había que optar por nada. Mientras hay placer, sí. Y esta es la tentación que se mete en el matrimonio. Se me caso, porque me siento bien, me va bien. Pero entonces dejo el matrimonio cuando ya no hay placer. Es lo que dice San Pedro. Entonces mejor ni casarse, porque si estoy atado a una persona para siempre, eso no. Eso no. Y incluso en la época de los epicúreos, también están los famosos paganos que eran artistas, que eran incluso filósofos. Que ellos decían que el matrimonio no traía cuenta porque les impedía dedicarse a esa labor, al arte, a la filosofía. Y no se casaban. Porque era un fardo. Les traía un peso. Y esa mentalidad, de alguna manera, sigue hoy latente en nuestra cultura. Y de hecho se repiten los mismos vicios de antes. Los mismísimos. No se aprecia, fíjate, los epicúreos apreciaban el placer. Por el placer de suyo, también otros filósofos, los artistas y estos también, no querían el matrimonio. No querían ligarse a una persona. Pero estaban unidos a muchísimas. Llevaban una vida, pues, de placer, entre comillas, espiritual. Pero no apreciaban la descendencia ni unirse a una persona. Y esa es la tentación que también hoy se tiene. Hoy también se tiene esa tentación. Por eso, la iglesia, a lo largo de todos los siglos, ha sido como testigo de este drama de la humanidad. Y la iglesia ha sufrido muchísimo por esto. Si repasamos, por ejemplo, el famoso siglo o siglos de oro de la iglesia, que es la alta edad media, cuando en la época de Santo Tomás, la época de San Buenaventura y de las grandes catedrales, las grandes síntesis espirituales, de esas grandes épocas, si revisamos nosotros su historia, nos vamos a encontrar con miserias. Ahí había gente muy pecadora, muy pecadora. Nosotros también, de alguna manera, eso lo hemos vislumbrado en la gran época del siglo de oro español. La gran época de estos grandes santos, grandes hombres también, como el cardenal Cisneros, la reina Isabel también, Isabel la católica, grandes hombres de gobierno, grandes también audaces, como Cortés, grandes santos también hay, grandes santos, San Ignacio, Santa Teresa y otros. Incluso en esa época, revisen la historia de Santa Teresa de Jesús, ella lo narra, las miserias de muchos católicos, las miserias que se vivían en las cortes, ahí es testigo San Ignacio de Loyola. Cuando llega aquí al Perú, Santo Torillo de Mogrovejo, la miseria que palpa, la miseria espiritual de muchos sacerdotes, muchos obispos. O sea, fíjense que, o sea, no podemos decir que ha habido una época, cuando la iglesia ha estado en estado pujante, no ha habido pecados, no ha habido desordenes, sobre todo en este aspecto, del divorcio, de los pecados contra la castidad. Ha habido, y muchos, y terribles, terribles. Pero, a pesar de eso, la iglesia ha seguido proclamando esta verdad del Evangelio, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No ha cedido a la tentación de decir, bueno, pues ya vamos a decir que se divorcien, que no pasa nada. La iglesia sufrió muchísimo por esta realidad que tiene el hombre. Sufre mucho, pero mantiene la fe que Jesucristo le ha dejado. Y es fiel la iglesia a esta enseñanza. No debemos nosotros olvidar la parábola aquella de Jesús que dice, el trigo y la cizaña van a permanecer juntos, siempre, hasta el juicio final. O sea, la iglesia no está hecha de puros santos. Pero eso no significa que al pecado, hay que decirle ahora, ya no es pecado. Que el adulterio ya no es adulterio, que la fornicación no es fornicación, no, llamar las cosas por su nombre. Este evangelio, queridos hermanos, fíjate, como les dije al principio, en el fondo es un doble visión. La vida o es amor, un amor verdadero que te une a una persona para siempre o es el placer. Y ojo, que ese amor que te une a una persona, este es el caso del matrimonio, es imagen de un amor mucho más grande. Es el amor que Dios tiene por su pueblo. Por eso, en el fondo aquí, cuando habla tanto el Génesis como el Señor, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. en el fondo, aquí ya Jesús nos está invitando a descubrir un amor más grande. Por eso lo dice al final, hay eunucos por el reino de los cielos. De una manera brevísima, Jesús nos está diciendo que el corazón del hombre, si bien puede unirse a otro corazón y fundar una familia, un matrimonio para siempre, el corazón del hombre no se agota en una criatura. No. Por eso, la primera lectura que hemos escuchado del profeta Ezequiel es realmente, tiene una fuerza extraordinaria. Uno de esos textos que la Sagrada Escritura nos ha dejado, que deja deslumbrado o de alguna manera incluso sorprendido al lector. ¿Por qué? Porque aquí quiere cantar Dios el amor a su pueblo. su pueblo somos cada uno de nosotros. Y cuando quiere hablar de que Dios ama, el profeta tiene que utilizar un lenguaje que podamos entender. Y es un lenguaje muy sugestivo. Porque que Dios te diga que te ame, se interesa por ti, realmente es poco. Y aquí narra, fíjate, el amor de Dios utilizando la figura de un amante con su esposa. Y habla de una esposa que no merece nada su amor. Describe desde sus orígenes la miseria en que vive. Y como Dios, esposo, cuando la ve en toda toda ella hecha una miseria, como Dios dice aquí el profeta, pasando de nuevo a tu lado te vi, extendí sobre ti mi manto y me comprometí a ti con juramento. Y entonces va hablando, fíjate, en la figura de un matrimonio, Dios nos va diciendo el amor que Dios nos tiene. como un esposo ama a su esposa, así Dios ama con esa pasión al corazón del hombre. Ama, lo enaltece. O sea, fíjate que por eso el amor humano es como un reflejo del amor divino, del amor divino. Si el amor de una criatura puede llenar tanto el corazón del hombre, aquí Dios nos está diciendo descubre este amor que es más grande todavía que puedes experimentar. Y por otra parte, aquí también describe Dios como cuando Dios nos ama y nosotros experimentamos ese amor también, dice aquí, como dice aquí en la imagen, la esposa que se ve toda enaltecida, engalanada, enjollada, se ve más que una reina, se siente segura y entonces dice aquí te sentiste segura, amparada en tu fama y me abandonaste. es la historia del corazón del hombre que abandona a su Dios y fíjate, este es el adulterio espiritual, pero que hace Dios y dice el profeta pero me acordaré de la alianza y haré contigo una alianza eterna. Fíjate, Dios es un Dios que ama a la persona, la limpia de sus pecados, la une así, le hace experimentar a su amor y aun cuando le abandone Dios está dispuesto a perdonarle. Este es un amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso, como es un amor que perdona, que se sabe a veces traicionado y vuelve a rehacer esa alianza, fíjate, por eso mismo también, porque habla con este lenguaje, también por eso el amor humano de los esposos está llamado al perdón cuando en ese amor ha habido traición. Dios no admite la ruptura, no admite, no admite la ruptura. Si admite la ruptura y luego hay arrepentimiento, Dios perdona, Dios perdona. Pidámosle, queridos hermanos, primero para nuestras familias, los matrimonios, un amor como el de Dios, un amor que sabe perdonar, que sabe perdonar cuando ha habido traiciones, que no es fácil, pero Dios eso lo hace con nosotros. Y por otra parte, aquí también en el fondo está esta invitación a descubrir este amor que Dios tiene hacia nosotros. si conociésemos nosotros ese amor que Dios tiene a cada uno de nosotros, ahí es la razón de la vida del cristiano. Si conociese, sería otra nuestra respuesta a ese amor. Por eso también esa invitación a los esposos a descubrir en sus vidas no solo el amor del cónyuge o de los hijos, sino este amor que les hace capaces de poder amarse siempre, 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 sin cansarse. Que la Virgen a todos nos ayude a descubrir el amor grande, grande ese amor que no se cansa de amar. Amén. Amén.